hola amigos amigos gracias por estar aquí en nuestro canal como siempre si te gusta dale a me gusta comenta debajo suscríbete al canal para más vídeos como éste también compártelo con otra persona así que puede servir de ayuda así también puede ayudar al canal a seguir creciendo en esta ocasión le tengo una máquina de hielo la cual se estaban quejando de que estaba botando mucha agua y eso estaba causando problemas si vieron uno de mis vídeos anteriores pueden ser que reconozcan esta máquina ya que le cambié la válvula de entrada de agua y también se quejaron de que estaba botando agua pero cuando yo la puse en funcionamiento en ese momento no pude encontrar o no vi el agua saliendo se ve que como la máquina estaba apagada por un tiempo cuando arranque en el momento cuando arrancó en los primeros ciclos de hacer ya les parece que la fuga en la bomba no se estaba dejando ver no estaba todavía muy desarrollada se ve que lo porque la bomba ya tenía tiempo corriendo como ya los sellos tenían problemas entonces ahí empezó el agua a salir a través de los sellos ya entonces le enseño cómo hice esa reparación también es mi primera vez haciendo esta reparación en esta bomba y algunas personas ya me lo habían pedido anteriormente y aquí ya le tengo este vídeo espero que lo disfruten vamos allá al principio no sabía por dónde estaba saliendo el agua después me di cuenta que el agua estaba saliendo por atrás de la máquina empecé a investigar de dónde estaba saliendo y ahí fue que me di cuenta de que el agua estaba el gotereando del tubo de drenaje pequeño de la máquina lo cual nunca fue conectado durante la instalación de la misma este tubo pequeño está conectado al drenaje que viene de la parte delantera de la máquina que es para cuando tenemos mucha condensación en los tubos del evaporador esa agua muchas veces cae hacia el área donde está la bomba también si tenemos alguna fuga en alguno de esos tubos si tenemos alguna fuga en la bomba de agua todo esa agua cae y debe salir por ese drenaje pequeño por eso hojizaki recomienda instalar esa tubería de drenaje aquí pueden ver cómo el agua está saliendo por la bomba lo que significa que probablemente los sellos mecánicos de la bomba estén ya defectuosos estos sellos mecánicos como su nombre lo dice están supuestos a sellar y evitar detener fuga de agua saliendo de la calcasa de la bomba ya aquí estoy desinstalando la bomba de agua para hacerlo en la reconstrucción hago el vaciado del tanque de reserva para asegurarme de no tener agua cuando vaya a sacar la boca cuando estrangulo aquí la manguera la presión a través de esta tubería negra aumenta y vence esa contrafuerza que está dando la válvula de chequeo y entonces sale esa agua a través del drenaje ahí vemos cómo está saliendo más agua ahora que aumentó la presión del agua vemos cómo está saliendo aún más agua yo vi un poco de agua aquí la última vez pero no estaba saliendo agua por los lados se ve que nada más era en la parte de abajo que estaba saliendo entonces hay que chequear todo eso yo realmente no me percaté de que estaba saliendo agua y ahora ya pude darme cuenta cuando el problema empeoró más y ahí estamos bien aquí no hay pérdidas los cables son azul negro y rojo o rosado esta bomba es de 120 voltios aquí abajo está la información 120 voltios 0.97 amperes y tiene un capacitor de 5 microfarades el capacitor ahora está en la caja de los controles siempre tener eso pendiente aquí tenemos ya la bomba para desarmarla esas cuatro tuercas que tiene agarrando la carcasa de la bomba son de 7 milímetros ya la tengo floja hay que quitar este seguro para poder sacar estos flappers de la bomba y así poder remover este bloque cuando sacamos estas cuatro tuercas y ya quitamos seguro y removemos el flapper podemos remover ese bloque y detrás de ese bloque tenemos lo que se conoce como el sello mecánico que es lo que probablemente esté dejando salir el agua cuando este sello mecánico puede ser que esté muy sucio la información Oh 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 Hay que quitar ese seguro ahí para poder sacar esas piezas. Se me está olvidando. Aquí pueden ver que la fuga de agua causó que todo ese sedimento y ese calcio del agua se le quede pegada al motor de la bomba. Entonces aquí estoy tratando de limpiarlo y también limpiar el eje para que así los sellos caigan súper bien y sellen 100%. Aquí tengo un poco de limpiador de máquina de hielo con agua para tratar de remover ese calcio que está bien pegado ahí. Removí un poco con esta brocha de metal pero se está quedando un poco pegado ahí. Entonces ya con eso voy a tratar de mojarlo un poco para que afloje un poco y así poder removerlo lo más que pueda. Y también aquí en el eje. Ok, ya ahí lo tengo listo. Ya lo limpié lo más que pude. Realmente ahí no me importa mucho. Lo que me importaba limpiar era el eje porque ahí hay que van los sellos mecánicos. Esos son los sellos que realmente me interesan más. No va a estar perfectos porque aquí la bomba sufrió daño. En la parte baja, que es por donde el agua estaba saliendo, ahí ya creó mucho daño en esa parte de la bomba. Lo importante es que los sellos queden bien. Nos vamos a guiar del viejo. Aquí vemos como este sello mecánico estaba con la parte blanca hacia arriba. Entonces eso mismo lo vamos a hacer. Lo tenemos aquí. Revisamos que esté cayendo bien. La parte de adelante, la parte de atrás. Al parecer está todo bien. Se me estaba olvidando. Esos cuatro tornillos deben estar puestos antes de uno poner esa pieza para atrás. Es mejor ponerla así acotada para que así no se caigan los tornillos. Entonces ahora ya podemos girarla y los tornillos no se caen. Y ahora ya ponemos el otro sello que también viene con el spring. Ahora voy a poner ya la otra parte. Para poner el seguro en la aleta para que se quede atado al eje de la bomba, hay que combinar este agujero con el agujero que tiene en el eje de la bomba. Ahí pueden ver ya como el seguro cruzó de un lado para otro. Entonces ahora vamos a poner el otro sello. No pude grabar esa parte de cuando le puse la junta y puse la carcasa de la bomba. Pero es súper simple. Así mismo como lo quitamos, ponemos la junta. Aseguramos que la posicionamos bien. Y después ya ponemos la carcasa y con las cuatro tuercas aseguramos la carcasa de la bomba. Y aquí estoy conectando la línea para el tubo de drenaje pequeño que es por donde sale la condensación que cae alrededor de la bomba de agua. O si tenemos alguna fuga en la tubería o en la misma bomba de agua. Esa agua que cae en esa área baja por este drenaje pequeño. Por eso siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Especialmente al momento de instalar la máquina. El fabricante siempre especifica de que hay que conectar este drenaje para evitar problemas como este que pasó con esta máquina. Aquí ya ven como estoy probando. Aquí ya ven como estoy haciendo una pequeña prueba. Poniendo agua alrededor del área de la bomba de agua para así asegurarme de que el agua está drenando por el drenaje pequeño y saliendo por la tubería que le conecté y terminando en el drenaje del piso. Ahora vamos a hacer una prueba. Yo pongo un poco de agua aquí y asegurarme de que el agua baja bien y de que está saliendo por allá en el drenaje. Ahí ven como sigue cayendo agua. Ya hice una descarga de hielo y ya está en el segundo ciclo de hacer hielo. Y ahí podemos ver que ya no está saliendo nada de agua en la bomba. Significa que ya el problema está solucionado con esa reconstrucción que hicimos con la bomba. Tenemos estos secos, solo le está entrando un poco de agua por aquí, pero eso es durante el llenado y la condensación que viene de arriba. A veces vemos que está un poco mojado por aquí y que está cayendo un poco de agua por la bomba, pero no es la bomba que está teniendo fuga, sino es el agua que viene de arriba en el evaporador. Esa pieza donde entra el agua está dejando jugar un poco de agua al momento de la entrada de agua. Todo lo otro está bien, ya ese poco de agua que cae ahí se va a ir por ese drenaje y va a salir allá al tubo que le conectamos y va a caer al drenaje que está en el piso. Ya entonces ahí eliminamos el problema del agua que estaba cayendo al piso y estaba teniendo problemas ya en el piso más abajo. Se quejaron de que estaba cayendo agua. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, como siempre, dale a me gusta, suscríbete al canal para más videos como este. También comenta debajo de donde nos siguen. ¿Qué le pareció el video? ¿Qué otro video quiere que haga sobre máquinas de hielo? También si quieren que hable sobre algún tema de refrigeración y aire acondicionado comercial, lo pueden dejar en los comentarios y si puedo hablar del tema, también con mucho gusto lo haré. Y recuerda, RefriTech no es solo un canal de YouTube, si está en el área de Nueva York y necesita servicio de refrigeración comercial para cuartos fríos, cuartos de congelación, nevera de delhi, máquinas de hielo, aire acondicionado, central, tanto comercial como residencial, hornos de pizza, freidoras eléctricas y de gas, entre otros equipos de cocina comercial. Solo tienen que llamar al 347-981-4114, 347-981-4114 o escribir un correo electrónico a refritechnyc.com. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.